Bueno, vamos a regresar a Macul, vamos a escuchar al fiscal, le escuchamos. Huyen. En la huida se efectúa un enfrentamiento con carabineros y en definitiva son detenidos dos a dos cuadras del lugar, cuya participación está clara. Y un tercer sujeto no logra ser detenido, huyendo. Se están haciendo diligencias hasta ahora para efectos de ubicar a este tercer sujeto. ¿Cómo se está haciendo la balancera? Eso no lo hemos podido terminar hasta ahora, estamos haciendo diligencias tendientes a establecer cuál fue el sujeto que efectuó los disparos y en definitiva irió al funcionario policial. ¿Está identificado el sujeto que está prófugo? ¿Se tienen los antecedentes de su nombre? Estamos haciendo esas diligencias con carabineros, ellos están abocados a su ubicación y en definitiva a ver la posibilidad de lograr su detención en el próximo tiempo. ¿Qué se está buscando el fiscal? Se cuenta con una descripción del sujeto, las grabaciones de las cámaras y las vestimentas que usaba el tipo al momento de la comisión del delito. Si me pudiera explicar un poco más, fiscal, cuando llegan los carabineros, la primera camada de carabineros que llega, ¿se alcanza a bajar del auto el carabinero que fue herido? ¿Cómo ocurre ese hecho específico? Entiendo que llega una patrulla de carabineros por una activación de una alarma que se efectúa desde el lugar, la caja de compensación y posteriormente se efectúa un enfrentamiento. Los sujetos efectúan disparos a los funcionarios policiales y huyen dos en una misma dirección y un tercero en distintas direcciones. ¿En qué direcciones? El carabineros los detiene a prácticamente dos cuadras de donde ocurre el hecho. Entiendo que es hacia el norte. Se intentaron ocultar en casas del sector también. Así es. ¿Y lograron llegar a las casas, ingresar a las casas? Ingresaron al interior de una empresa y fueron detenidos en el mismo lugar por parte de los funcionarios policiales que llegaron a adoptar el procedimiento. ¿En ese lugar amedrentaron a la gente que se encontraba al interior de esta empresa? Estas personas dicen que habrían ingresado de manera muy rápida, eso sí, portando armas de fuego y que habrían sido detenidos no más de 10 segundos desde su ingreso. ¿Con qué armas andaban? Desconozco específicamente la naturaleza del arma. Entiendo que una es una 9 milímetros. Fiscal, hace poco, hace menos de un mes atrás ocurrió un asalto de similares características en esta misma caja de compensación. ¿No se descarta que tal vez sea la misma banda? Esa es una de las líneas investigativas que tenemos que afinar en el transcurso de la investigación. Hasta el momento no tenemos antecedentes concretos que los permitan vincular a estos sujetos con el robo anterior. ¿Por qué hacían robos bastante similares porque tenían prontuarios de robos con homicidio y todo? Sí, se trataría de sujetos que tienen antecedentes anteriores. Es un antecedente que se va a ventilar en la audiencia de control de detención. Si nos pudiera detallar más, la persona que cumplía el rol de vigilante que estaba con el oro afuera, ¿el nombre de él cuál es? Desconozco los antecedentes hasta ahora. ¿Cuál es? ¿Quién es quién en el fondo? ¿Cumplía qué rol? Porque uno era el que estaba como vigilante, otro estaba en la caja, el otro estaba metido en una bodega, bóveda. Respecto a los dos sujetos detenidos está clara la participación y en definitiva las cámaras captan claramente el modo operandi que desarrollan estos sujetos al interior de la caja de compensación. En ese sentido faltaría su ubicación. ¿Es la segunda patrulla la que va a buscar a los delincuentes? Porque la primera se lleva al carabinero que es herido, ¿no? La primera patrulla se lleva al carabinero herido y una misma funcionaria de esa patrulla es la que sigue a los sujetos y en definitiva logra la detención de dos en la mediación ante la casa. ¿El fiscal pasarán a control de detención estos sujetos? Sí, el fiscal Claudio Suárez. Ellos van a ser puestos a disposición del Tribunal de Garantía en los controles de mañana. ¿Mañana? Fiscal, estamos en vivo para Televisión Nacional, si nos pudiera relatar un poquito los antecedentes del caso. Sí, como he señalado, se trataría de tres sujetos que ingresaron al interior de la caja de compensación, los héroes, portando armas de fuego, intimidando a los dependientes, sustraen dinero, aproximadamente 12 millones en dinero efectivo y posteriormente se van a la fuga, logrando la detención a dos cuadras del lugar de dos de los tres sujetos que participaron en el robo. Y estos sujetos en la huida, o inmediatamente que salen de la caja de compensación, efectúan disparos en contra de carabineros. Carabineros repelen sus disparos. Y se logra, producto de eso, un funcionario policial resulta herido y entiendo que se encuentra grave a esta hora. Fiscal, son muy avesados, nos decía el general de zona, tienen un amplio prontuario policial. Acá cuando salieron no dudaron de disparar a carabineros para poder llevar a cabo su cometido. Entiendo que los sujetos tienen antecedentes anteriores, eso se va a ventilar, como señalé en la audiencia de control de detención de mañana ante el Tribunal de Gran Tierra. Ahora, al interior no hubo problemas más allá del asalto, porque en un momento se habló que se hayan tomado rehenes, que se podrían tomar rehenes en las casas alegradas. Los sujetos entraron utilizando armas de fuego, con las cuales intimidaron a los dependientes. Es eso lo que permite, en definitiva, sustraer las especies y huir con el dinero en efectivo. Fiscal, ¿qué pasa con la persona que se encuentra prófuga todavía? Se están realizando las diligencias pertinentes para efectos de ubicarlo y poder concordar la determinación de este sujeto con la descripción que dan los testigos, principalmente los dependientes del local. ¿Pero estaría identificado? Se están realizando esas diligencias. Fiscal, ¿a cuánta gente había al interior? ¿Lograron dar disparo? A uno de los delitos. Solo a uno. ¿Cuánta gente había al interior en ese momento, en la caja de compensación, tanto gente que estaba en las cajas como personas que se iban a clientes, digamos? Desconozco el número exacto de personas, pero de acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras se ven, al menos, varios dependientes y algunos, público que se encontraba esperando sentado en el sitio y iba a esperar. ¿El dinero se recuperó completamente? Porque parece que votaron la bolsa. De acuerdo a la información que tenemos hasta ahora, se habría recuperado de manera completa. ¿Cuánto era el dinero que habían alcanzado a sustraer en una bolsa plástica? Eliminarmente la información que manejamos es que se trataría aproximadamente de 12 millones de pesos en dinero efectivo.